El internado siniestro Mi nombre es Orión. Mis padres a la edad de 14 años me llevaron a un internado. El lugar era bastante espacioso y con muchas zonas verdes. Los dormitorios eran de una casa antigua pero adaptada para que durmiéramos allí. La puerta principal era bastante grande. Era difícil abrirla para mayor comodidad se debía abrir entre dos personas porque era metálica y muy pesada. Yo dormía en una de las últimas camas retirado de la puerta porque cada que la abrían esta hacía mucho ruido y me despertaba. Debo confesar que casi toda la noche había movimiento en aquella puerta ya que muchos salían tarde a fumar o a verse con las chicas que estaban en otro alojamiento. Una noche estábamos reunidos jugando cartas. Cuando la puerta fue tirada con fuerza, con tanta fuerza que hizo vibrar las paredes. Todos sabíamos que ninguna fuerza era capaz de hacer aquello, así que todos supimos que era algo fuera de lo normal. Corrimos a nuestras camas y nos cubrimos de pieza a cabeza. Esa noche nadie salió, ni siquiera al servicio sanitario. A eso de las 3 de la madrugada, se escuchaban pasos. Unos pasos lentos como de alguien que estuviera enfermo. Caminaba por todo el alojamiento. No podía ser nadie. La puerta no se había abierto. Igual yo levanté un poco mi cobija y miré. Pero del lugar donde se escuchaba en el sonido no se veía a nadie. Pero al levantar la cobija, el lugar se sentía muy frío. Algo que no era normal allí. Volví y me cubrí de nuevo. Escuché cuando los pasos fueron hasta la puerta y desaparecieron, sin abrir la puerta. Al día siguiente todos hablábamos de lo que habíamos vivido. Las chicas nos reclamaban por qué habíamos ido en la noche a tirarle rocas y palos por las ventanas. Aquí hay que aclarar que la puerta de las chicas permanecía cerrada y éstas se veían con los chicos por las ventanas. Estas tenían barrotes, así que solo nos podíamos besar. Pero ellas aseguraban que nos habían escuchado caminando despacio. Pero nosotros no podíamos ser. Estábamos aterrados en nuestra habitación. La noche siguiente yo estaba en mi cama. Estaba despierto por completo cuando escuché que golpeaban a la puerta. Eso no era normal allí. Cualquiera podía entrar y salir. La puerta, aunque pesada, permanecía sin llave a todo momento. Golpeaban con fuerza. Yo gritaba desde mi cama que era la más alejada de la puerta. Que alguien abriera. Pero nadie respondía. Todos dormían o se hacían los dormidos para no ir a abrir. Así que debía ir a ver quién era. Yo creí que podía ser una de las chicas, pero era casi imposible. Ellas ya deberían estar en su alojamiento bajo llave. Pero uno que va a saber. Cuando abro la puerta con todas mis fuerzas, lo primero que siento es el frío de afuera. No sé el por qué, pero mi mirada fue de abajo hacia arriba. Quien estaba allí tenía unas botas negras. Al ir subiendo la mirada, pude ver que toda su vestimenta era negra. Cuando llegué a su cara, me paralicé de miedo. Sus ojos, que era lo más notorio y terrorífico, eran amarillos y muy pequeños. Una mirada penetrante y tenebrosa. Su nariz larga y su pequeña boca, la cual sonría con maldad. En su cabeza un sombrero de copa también negro. Pero había otra cosa, en él, que lo hacía más tenebroso que todo. Era su estatura. Aquel personaje medía más de dos metros. Yo corrí a mi cama. Me pasé por encima de más de uno de mis compañeros. Al llegar a mi cama, el personaje seguía allí. Cuando me cubrí con mi cobija, sentí cómo se cerró la puerta de un solo golpe. Escuché también una sonrisa suave, pero muy tenebrosa. A partir de aquella noche, yo presentía la presencia de ese alguien allí. Más que todo en las noches, yo sentía que alguien nos acechaba. No solo a mí, sino a todos. Una noche cualquiera me asomé por la ventana, y vi aquel personaje que iba para un lago que teníamos allí. Detrás de él, iba una de las chicas. Algo extraño, ya que éstas a esa hora debían estar bajo llave. Yo salí corriendo llamándola por su nombre. En esta ocasión, otros compañeros sí se despertaron y salieron detrás de mí. Algunos dirían después de que creían que estaba sonámbulo. Yo vi cuando aquel engendro hundió a la joven en el lago. La estaba ahogando. Yo gritaba que la dejara. Mis compañeros dirían después que fue ella quien se lanzó al lago. La chica murió ahogada. No pudimos sacarla hasta que ya no había nada que hacer. La policía estuvo allí y algunos funcionarios del gobierno. Así que nos cambiaron de lugar, ya que aquel era muy inseguro para jóvenes de nuestra edad. El reporte decía que aquella joven se quitó la vida. La verdad es que aquel personaje le asesinó. Después de aquello no lo volví a ver, ni siquiera sentir su presencia. Al parecer se quedó allí, donde era el antiguo internado. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!